Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿De dónde eres? Soy de Grecia. Encantado. Gracias. De nada. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Me llamo. Me llamo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí. Sí. No. No. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo sed. Tengo sed. Te quiero. Te quiero. Yo también. Yo también. Yo también. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Por qué estudias español? ¿Por qué estudias español? Así, así. Así, así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Tal vez. Tal vez. Siempre. Siempre. Nunca. Nunca. A veces. A veces. Claro. Claro. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo diez años. Tengo diez años. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Vivo en España. Vivo en España. Aquí. Aquí. Ahí. Ahí. Allí. Allí. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Son las dos. Son las dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Bienvenidos. Bienvenidos. Salud. Salud. Voy a dormir. Voy a dormir. Adiós. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Estoy mal. Estoy mal. Por favor. Por favor. Por favor. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Habla inglés? ¿Habla inglés? Quiero comer. Quiero comer. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 10 euros. Cuesta 10 euros. No entiendo. No entiendo. ¿Entiende? 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 Busco un hotel. Busco un hotel. ¿Dónde hay un restaurante? ¿Dónde hay un restaurante? ¿A la derecha? A la derecha. A la izquierda. A la izquierda. En la esquina. En la esquina. Tengo sueño. Tengo sueño. Estoy cansado. Estoy cansado. Estoy cansado. Mesa para dos. ¿Qué hay para comer? Ensalada. Hoy. ¿Qué hay para beber? Eso es. Eso es. Agua. Agua. Estoy mal. Estoy mal. Un café. Un café. Cerveza. Cerveza. La cuenta, por favor. Bien, ¿y tú? Necesito ayuda. Todo recto. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la derecha. La parada de autobús. La parada de autobús. La estación de tren. ¿Estás en casa? ¿Estás en casa? ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? La salida. La salida. La salida. Es fácil. Es fácil. Es difícil. Es difícil. Ven aquí. Ven aquí. Tengo dos hermanos. Tengo dos hermanos. Lo siento. Lo siento. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Tengo dos hermanos. Puedes venir. Puedes venir. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Estoy preocupado. Estoy preocupado. Lunes. Lunes. martes miércoles jueves viernes sábado domingo domingo es tarde es barato es barato es caro es caro Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños por favor entra por favor entra por favor entra intenta de nuevo intenta de nuevo tengo que estudiar tengo que estudiar tengo que estudiar estoy libre hoy estoy libre hoy me siento bien me siento bien dime dime tengo fiebre tengo fiebre tengo una pregunta tengo una pregunta pregúntame 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 me siento mal me siento mal es temprano es temprano es temprano dime la verdad dime la verdad puedo llamarte puedo llamarte puedo llamarte necesito practicar necesito practicar cuando estás libre cuando estás libre cuando estás libre estoy desempleado estoy desempleado estoy desempleado Es mi trabajo ¿dónde trabajas? ¿dónde trabajas? estoy cocinando estoy cocinando estoy perdido estoy perdido estoy confundido Estoy confundido Tenemos tiempo ¿Qué estás viendo? Me gusta bailar No me gusta Estoy con amigos Estoy con mi familia Todavía no Buena suerte Eres muy amable Eres muy amable Es aburrido Es aburrido ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No puedo esperar No puedo esperar No te escucho No te escucho Creo que sí Creo que sí Está bien Está bien No te escucho No te escucho No te escucho No te escucho Gracias.